de Dios, aleluya, alabá, oh alma mía Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios, mientras vivo, no confíes en los príncipes ni en el hijo del hombre, porque no hay en él salvación, pues su aliento, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, en ese mismo día merecen sus pensamientos, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar, todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los abrientos, Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los cielos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna, reinará Jehová por siempre, tu Dios, oción, de generación en generación, aleluya, aleluya, nosotros somos parte de esa generación, y por eso sabemos que Jehová está reinando hoy, que reina entre nosotros, que es, que es su Espíritu Santo, el al que él ha dejado, para que nos siga guiando, nos siga llevando a través de todo lo que hacemos, y como les dije, hoy va a ser un banquete, nos vamos a dar un banquete del Espíritu Santo, nos vamos a gozar en el Espíritu Santo, y vamos a pedir entonces su presencia, vamos a orarle al Señor, pidiéndole, oh poderoso Señor, manda Señor tu Espíritu Santo sobre nosotros Señor, Señor toca cada uno de nuestros corazones Señor, Señor sé tú tomando el control de todo lo que pase aquí en este día Señor, de la prédica del pastor, de las alabanzas, de nuestra garganta, de nuestras ofrendas Señor, sea tu Espíritu Santo moviéndose por cada uno de nosotros Señor, en algún tiempo se movió sobre las aguas, ahora se mueve en lo dentro de nuestros corazones poderoso Dios, por eso alabamos y reconocemos que sólo tú eres santo poderoso Dios, que sin ti somos nada, atamos en esta tarde al enemigo fuerte de esta ciudad y de todos los alrededores, porque no tienes suerte ni parte con tus hijos que te buscan poderoso Dios, porque reconocemos que hay un solo Dios y ese eres tú, oh Jehová, oh príncipe de príncipes, eres tú Señor, Rey de reyes, Señor de señores, tú señoreas sobre todos nosotros y nosotros, tú señorío, alaba tu nombre, en el nombre de Jesús te pedimos amén y amén, gloria al Señor, si es que ahora vamos a alabar al Señor fuertemente, grandemente, desde nuestro corazón, desde lo más profundo de nuestro corazón, como con nuestra alma completa, completita, desde nuestro, el primer pedazo del pelo de nuestra cabeza hasta las uñas de nuestros pies, completito, completito, mi alma entera te alaba, oh Jehová y vamos a decirle Señor, Maestro, sabemos que estás ahí, que te estás paseando por aquí y por eso quiero tocar tu santo manto, quiero tocar tu manto, para que tu Espíritu Santo se apodere de mí y me siga guiando, en el nombre poderoso de Jesús, el Maestro de Galilea está pasando por aquí, así que vamos a aprovecharlo, vamos a tocarlo, aleluya, aleluya alábele con ganas hermanos, muévase, 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 siéntalo en su pecho, el Espíritu Santo está moviéndose por aquí, el Maestro está pasando, no deje de tocar su manto El Maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición, y déjalo que te toque, y recibe la bendición El Maestro de Galilea está pasando por aquí, el Maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición Siéntalo hermano, siéntalo que está pasando por aquí, no se pierda esa bendición Vamos a agarrarnos ese manto para que su bendición llegue El Maestro de Galilea está pasando por aquí, y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y déjalo que te toque, y déjalo que te toque, y recibe la bendición Y aquí se siente la presencia de Dios Y aquí se siente la presencia de Dios Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento el fuego del Espíritu Santo Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Yo siento gozo, yo siento paz Yo siento el amor que Dios me da Sentimos gozos, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da Sentimos gozos, sentimos paz Sentimos el amor que Dios nos da ¡Que no pare ese fuego que sigue el Espíritu Santo bajando y cayendo sobre nosotros! ¡Revolatea, Señor! ¡Revolotea! ¡Oh, Maestro! ¡Gracias por estar aquí presente! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Aleluya! Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Así, así, así se alaba Dios Levanten las manos todos Levanten las manos todos Levanten las manos todos Así se alaba Dios ¡Aleluya! Deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Y deja lo que se mueva Como un rayo Caiendo sobre mí Como un rayo Caiendo sobre mí ¡Qué, qué, 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 qué. que se mueva como un rayo caendo sobre mí, como un rayo caendo sobre ti. Que quema, 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 que quema. Gloria a Dios, como quema ese Espíritu Santo, pero déjate quemar hermano, déjate quemar. Oh, alabado Dios, un aplauso fuerte a nuestro Señor. Se siente el Espíritu Santo en esta tarde aquí. Qué fuerte está hermano. Y no nos vamos a quedar, no nos vamos a parar, vamos a seguir danzando, gozándonos del Espíritu Santo. Como le dije, esto es una oda, es una alabanza del Espíritu Santo de Dios, que el Señor ha dejado sobre nosotros para que caminemos, para que nos guíe, para que nos lleve de bien, para que nos llene, para que dancemos. Ahora vamos a danzar como danzó David. David aprendió a danzar de una manera que hasta lo criticaba, su misma esposa lo criticaba. Pero él danzaba porque él quería alabar a Dios. Él lo sentía de corazón. Y así lo vamos a sentir nosotros en el día de hoy. Vamos a cantar. Sí, Señor. Si el Espíritu Santo se mueve, yo danzo como David. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a nuestro Dios. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Yo danzó, yo danzó, yo danzó como David. Yo danzó, yo danzó, yo danzó como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzó como David. Yo danzó, yo danzó, yo danzó como David. Yo danzó, yo danzó, yo danzó como David. Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzó como David. Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Santo, 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 dicen los querubines Santo, 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 es el Señor Jehová Santo, 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 al Dios que nos redime Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está Porque nuestro Dios es santo y la tierra llena de su gloria está El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará El cielo y la tierra pasará, más su palabra no pasará No, no, no pasará No, no, no pasará Avivamiento Estamos pidiendo un avivamiento Estamos pidiendo el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Estamos pidiendo el poder del Padre, el poder del Hijo, el poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios El poder del Santo Espíritu de Dios Pon aceite en mi lámpara, Señor 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 Que yo quiero servirte con la favor Pon aceite en mi lámpara, Señor Si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo como David Yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Yo danzo como David Que nos revele la gloria de Cristo todos los días Porque el Espíritu Santo es nuestra fuerza Él es nuestra ayuda Él es quien nos mantiene con esa mirada fija En un solo lado, en el foco de nosotros Tiene que ser Cristo Jesús Esa es nuestra mirada Por eso es que tenemos que adorarlo Por eso es que tenemos que quererlo todos los días Y dejarle saber a nuestro Señor Jesucristo Que siempre, siempre poderoso Padre Mande tu Espíritu para que se quede con nosotros Revelame la gloria de Cristo, Espíritu Santo Aleluya Espíritu Santo, revelame a Cristo Yo quiero más de ti, Señor A ver, dígale, tú eres mi fuerza Tú eres mi fuerza Tú eres mi ayuda Sin ti no puedo más, Señor A ver, dígale, yo te adoro Porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Espíritu Santo, revelame a Cristo. Quiero más que ti, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Perdí el Espíritu Santo, revelame a Cristo. Yo quiero más que ti, Señor. Sin ti no puedo más, Señor. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda, sin ti no puedo más, Señor. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Ese es el santo nombre de Dios, el que tenemos que adorar. Entre el cielo y la tierra, Él puso una distancia para que sepamos que nosotros no somos pecadores y que tenemos que alabarle y bendecirle, porque Él es santo, santo, santo. Santo, nuestro Señor Jesucristo es santo. Tenemos que alabar a nuestro Dios todos los días. Ahora en inglés, por si acaso no nos entendía en español, en inglés. Yo te adoro, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres, yo te adoro, porque tú eres santo. Te adoramos, Espíritu Santo. Gloria a Dios, poderoso es el Señor. Déselo más fuerte y se lo va a dar a Dios. Con ganas ahí. Poderoso es nuestro Dios. Espíritu Santo, moviéndose fuertemente, fuertemente, alabado sea tu nombre, Señor. Sí, Señor, poderoso eres, Señor. Vamos a cambiar el tempo un poquito, pero jamás vamos a pedirle al Señor que se aparte de nuestra presencia. Jamás. Siempre lo que vamos a hacer es llamarlo para que Él venga y esté con nosotros. Para que el Espíritu de Dios se quede con su preciosa presencia dentro de nosotros, en cada uno de nuestros corazones. Por eso le vamos a decir, pausadamente, ven, Espíritu Santo, ven. Alabado eres, Señor, poderoso eres, poderoso Dios. Te adoramos, Jesús. Alabamos y bendecimos tu nombre. Purifícame, Señor, purifícame, Señor. Lávame, renuévame, restáurame, poderoso Señor. Gloria a ti, Dios. Levante sus manos. Gloria a ti, Dios, Señor. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa, Señor. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor. Ven, Espíritu, ven, lléname, Señor, con tu preciosa, Señor, con tu preciosa, Señor. Ven, renuévame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, con tu preciosa, Señor. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven, y lléname, Señor, con tu preciosa, Señor, con tu preciosa, Señor, purifícame, purifícame, y llávame, renuévame, restáurame, Señor. Con tu preciosa, Señor, 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 con tu preciosa Espíritu, Señor, y lléname, Señor, con tu preciosa opción, purifícame, Espíritu, y lléname, Señor, con tu preciosa opción, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, purifícame, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Con tu poder, Señor, purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, te quiero conocer, Señor, te quiero conocer. Señor, Señor, te quiero conocer. Tu Espíritu Santo está cayendo poderosamente y nosotros te tenemos que seguir diciendo, Señor, que levantaré mis manos para tocarte cuando tú vengas cayendo, Señor. Que sabemos que tú estás extendiendo tu mano para abajo, esperando a que la mía se levante hacia arriba, Señor, que nuestras manos se levanten hacia arriba para tocar esa mano tuya, Señor. Porque tu Espíritu Santo se transmite a través de tu toque, Señor, del toque de tu corazón hacia el nuestro poderoso Dios. Y queremos seguir sintiéndolo, que esa gloria siga cayendo sobre nosotros, sigue cayendo sobre nosotros, Señor. Señor, nunca dejes de que caiga tu gloria, poderoso Señor, sí, Señor, está cayendo algo poderoso aquí. Dígaselo al Señor, hermanos, siéntalo de su corazón, pídale que siga cayendo gloria sobre nosotros. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, Señor, poderoso es nuestro Dios, Señor. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí, mis manos levantaré. Y su gloria tocaré. Está cayendo aquí, está cayendo. Está cayendo aquí, está cayendo. Su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Algo está cayendo aquí, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Y su gloria, su gloria, su gloria, su gloria. Está cayendo aquí, está cayendo aquí, está cayendo aquí, está cayendo. Su gloria, su gloria, su gloria. Su gloria, su gloria, su gloria. Su gloria está aquí, su gloria. Y su gloria, su gloria, su gloria. Su gloria, 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 su gloria. Su gloria, 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 su gloria. Señor y que sabemos que tú vas a derramar bendiciones grandes cuando seguimos lo que tú quieres Señor dependemos de ti no somos nada sin ti Señor el Espíritu Santo tuyo nos guía Señor y por eso pedimos que siga soplando cada día más dentro de nuestros corazones sopla Señor, sopla en mí sopla en ti, sopla sobre cada uno de nosotros poderoso eres Señor gracias por la lluvia de Espíritu Santo cada día Señor acompañada de bendiciones Señor la gloria y la honra solo para ti poderoso Dios si Señor como te queremos Señor sigue soplando poderoso Dios, sigue soplando sopla en mí sopla en mí sopla en ti sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí sopla en mí sopla en mí Espíritu Santo sopla en mí ayer ya pasó ayer ya pasó necesito Espíritu Santo sopla en mí ayer ya pasó necesito necesito Espíritu Santo Espíritu Santo sobre en mí sobre en mí ayer ya pasó te necesito necesito Espíritu Santo sobre en mí sobre en mí sobre en mí sobre en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo sobre en mí sobre en mí sobre en mí Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo sobre en mí ayer ya pasó ayer ya pasó Espíritu Santo Espíritu Santo sobre en mí sobre en mí sobre en mí sobre en mí Espíritu Santo sobre en mí Espíritu Santo sobre en mí sobre en mí sobre en mí sobre en mí Espíritu Santo Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo sobre mí, ayer ya pasó, necesito, Espíritu Santo sobre mí. Espíritu Santo, poderoso es nuestro Dios, un aplauso fuerte al Espíritu Santo de Dios para que siga soplando sobre nosotros, que no se detenga ese fluyo que sigue bajando desde el cielo hasta aquí, Señor. Señor, somos poco merecedores de tu gracia, si es que algo merecemos, Señor. Pero tu misericordia es tan grande que la pedimos, Señor, y pedimos que sigas enviando de ti, Señor. Pero danos cada día más de ese Espíritu Santo glorioso por el cual estamos de pie. Gracias, Señor. La hermana Doris, continúa ahora con las alabanzas, con las ofrendas y los anuncios. Gloria a Jesús, aleluya. Dios le bendiga, amados. Yo no sé si usted sintió lo que yo sentí. Aleluya. Hay una visitación especial en este día, hermano. Las aguas se están moviendo. El ángel está moviendo el estanque. No deje pasar su bendición, aleluya. La palabra dice que solo el primero que tocaba las aguas era el que recibía su milagro. Haga lo que tenga que hacer para ser el primero en tocar las aguas y poder recibir la bendición que Dios tiene para usted en este día. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Señor. Aleluya. Verdaderamente, la bendición de ayer ya pasó. ¿Cuántos dicen amén? La bendición de ayer ya pasó, hermano. Aleluya. Y yo no sé si usted ha llegado aquí con poquitas fuerzas o sin ganas, pero a mí me ha pasado. Aleluya. Yo hablo por mí. Yo he llegado sin fuerzas, cansada, fatigada, frustrada. Enferma. De cuántas cosas que uno llega a los pies del Señor. Pero le doy gracias a Dios porque puedo correr a él. Porque tengo a dónde correr. Porque mire a aquellos que están en el mundo y no saben a dónde correr. No tienen esperanza, hermano, porque no han conocido al Señor. Y corren para el lugar equivocado. A buscar refrigerio donde no lo hay. A buscar consuelo donde no existe. A buscar nuevas fuerzas donde no hay ninguna. Así que, hermano, nosotros somos más que privilegiados por poder estar aquí en este día. Por poder sacrificar alabanzas a tu Dios. Porque Él es real. Él vive, hermano. Aleluya. Y Él está presto para bendecirnos. Para darnos nuevas fuerzas para seguir adelante. Porque este caminar es duro, hermano. Este caminar se hace fuerte. Y cuanto más cerca está la venida del Señor, más vamos a ser probados, hermano. Porque para allá arriba no va cualquier cosa. Para allá arriba va gente separada para Dios. Que sus vestiduras no tienen mancha ni arrugas. Aleluya. Por lo tanto, prepárese si no está preparado. Porque puede ser que en ese momento de cansancio venga el Señor. Por eso tenemos que estar dispuestos que Dios nos encuentre haciendo así. Alabándolo en todo tiempo. Yo también he llegado con las ganas de quedarme callada. Y vengo con una batalla de mi casa diciendo, hoy no voy a abrir la boca. Hoy no vas a decir nada. Hoy te vas a quedar callada. No va a salir ni un gloria a Dios ni un aleluya. Hermano, pero a mí me pasa como Jeremías. Que dice la palabra, que la palabra de Dios ardía en su corazón. Aleluya. Y por más que mi cuerpo se niegue, mi espíritu está presto. Y solo es cuestión de usted decir el primer aleluya. Ya después la alabanza va a fluir. Porque el Espíritu Santo va a tomar el control. Aleluya. Y hoy es todas esas alabanzas, ¿verdad? Para el Señor primeramente, para el Espíritu Santo que es el que nos dejó. Para poder seguir adelante. Aleluya. Porque él sabía que solo no íbamos a poder. Y ya él había cumplido su misión. Tenía que irse. A preparar morada para cada uno de nosotros. Aleluya. Por tanto, tenía que enviar a alguien que nos ayudara a seguir adelante en este caminar. Y dice que él estaría todos los días hasta el fin. No un día sí, un día no. No un día cuando yo no lo siento, cuando estoy cansada y los problemas no me dejan ver que él está ahí. Es todos los días, hermano. Todos los días. Es cuestión de humillarnos un poquito, de ceder, de decirle, sí, Señor, dependo de ti completamente. Porque sin ti nada puedo hacer. Aleluya. So, esta mañana o esta tarde me tocan los anuncios. Aleluya. Y tenemos una caja de peticiones aquí a mi derecha, a su izquierda. Gloria a Jesús. Aleluya. Y ahí usted escriba en un papelito, bendito sea el nombre del Señor, cualquier petición que usted tenga delante de Dios. Escríbala. No tiene que poner su nombre ni nada. Simplemente Dios ya conoce. Usted la dobla, la pone ahí. Y todos los martes se intercede por esa caja de peticiones. Porque creemos que es un Dios de milagro. Que nuestro Dios es el Dios de lo imposible. Lo que para nosotros no puede ser, para Él sí. Gloria a Jesús. Aleluya. Y los martes, pues tenemos este, después de esa oración, intercediendo por esa cajita de peticiones, bendito sea el nombre del Señor. Tenemos nuestro estudio bíblico. Allégase a este lugar, hermano. Usted quiere crecer, usted quiere tener bendición. Usted quiere aumentar su fe. La fe viene por el oír la palabra. Si usted no estudia la palabra, ni la lee, ni la escucha, usted va a ser como un hueso seco. Bendito sea el nombre del Señor. Yo recuerdo que mi pastor de Puerto Rico, cuando Dios le hizo el llamado para pastorado, él es un hombre temeroso de Dios. Y muchas veces nuestra carne dice, no, para ahí no voy, para ahí no quiero. ¿Serás tú el que me habla? ¿O seré yo? Y cuando él tuvo el llamado, dos veces lo llamó el Señor. Y la tercera vez, él nos testifica que, estando en la iglesia, llegó un evangelista. Y en medio del servicio le dijo, a ti, que tanto has oído de mi llamado. A ti te digo que si no respondes en este momento, vas a morir como un hueso seco. Yo no sé si usted se imagina Dios diciéndole eso a usted. Dice que él tembló de pieza a cabeza porque él sabía que era Dios quien le hablaba. Y contra viento y marea se levantó y fue al pastorado. Lleva casi unos 18 años en el pastorado. Y usted se imagina que en este momento sea el arrebatamiento y usted, todo el mundo se levanta y usted se quede. No podemos darle ese gusto al diablo. Porque eso es lo que él quiere, hermano. Que moramos ahí como hueso seco. Pero eso pasa allá, no aquí. Gloria a Jesús, aleluya. Por tanto, hermano, aliméntese de la palabra. Venga a los estudios, son dinámicos, compartimos, damos opiniones, que usted piensa. Cualquier duda que usted tenga, tráigala en ese momento. Ay, pastor, yo no entiendo esto. Pastora, yo no entiendo aquello otro. Explíqueme. Porque a veces creemos que lo sabemos todo. No, si yo me sé la Biblia de Génesis y Apocalipsis. Pero ¿la entiendes? Te ha llegado el rema de Dios a tu vida, a tu corazón. Porque hay gente que se la sabe hasta de memoria. Y las recitan y las repiten. Y no saben ni lo que están diciendo. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, allégueselos martes. Bendito sea Dios, aleluya. A los estudios bíblicos. Bendito Dios, aleluya. Y usted va a ver. Pruebe. Simplemente pruebe. Ay, voy a ir porque la hermana Dori sigue insistiendo. Y los hermanos siguen insistiendo. Voy a ir un día a ver cómo es eso. Y le aseguro que va a querer volver. Porque lo que usted va a sacar de aquí, usted va a ir lleno. Y le va a dar hambre. Y sed de escuchar la palabra. Amén. Los viernes, los jueves, tenemos universidad. Los miércoles tenemos práctica. Los de alabanza y las danzoras que se han cogido un par de semanitas de vacaciones. Gloria a Jesús, aleluya. Los viernes tenemos culto nuevamente. Y ese es uno de los cultos más bonitos. Porque ese es cuando usted puede traer lo que usted tiene para el Señor. Atrévase. Usted tiene un talento ahí, un don que Dios le ha dado. Algo guardado. No le entierre. Sáquelo. Para que pueda producir. Usted se lo trae al Señor y a lo mejor usted va a escuchar esa vocecita que le dice, ay, usted no sabe hacer eso. Ay, se van a reír de ti. Si es a cantar, te va a salir un gallito. Pues mire, si le sale un gallito, échele maíz. Bendito sea el nombre del Señor. Y siga para adelante. Porque usted no lo hace para el hombre, usted lo hace para Dios. Y Dios conoce la intención del corazón. No solamente su corazón, sino la intención de su corazón. Así que, alléguese a este lugar. Traiga cualquier cosa. Por más simple que usted crea que es, Dios lo puede utilizar para mover su espíritu. En medio de la congregación. Y a lo mejor si usted se atreve, el otro hermano dice, ay, pero si la hermana Gloria se atrevió, yo me voy a atrever. Porque a veces lo que tenemos que es romper el hielo, hermano. Quitar ese miedo que el enemigo nos pone para que no hagamos lo que Dios quiere. Para que no crezcamos. Bendito sea el nombre del Señor. Y los viernes, pues, la hermanita Chiqui, pues, se había quedado ya con casi todos los especiales de los viernes. Pero le dije, cógete un chance. A ver si los otros hermanos se motivan. Gloria a Jesús, aleluya. Y para que usted vea, hermano, que tenemos que ser como un niño. Los niños se atreven a hacer cualquier cosa. En ellos no hay temor. Aunque no sepan cantar, cantan. No saben, este, declamar, declaman. No saben hacer drama, lo hacen. Y así tenemos que hacer nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Esos son los viernes. Los domingos, no se pierda el programa Solo para ti, mujer. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Y pregrabado los lunes a las 9 de la noche. Con la pastora Cristela Morales, nuestra pastora. Gloria a Jesús, aleluya. Y a través del internet. Sintoniza Radio Luz Kentucky. Y el website de Radio Luz Kentucky, que es www.radioluzky.com. Gloria a Jesús, aleluya. También estamos transmitiendo en vivo por el canal de televisión de la Iglesia La Viña, La Viña TV. Que lo puede sintonizar en www.ustrim.tv. Slash channel, slash La Viña TV 2013. Si no lo saben, me lo pide ahorita y yo se lo escribo en un papelito. Bendito sea el nombre del Señor. Y después, pues, tenemos el culto regular de los domingos. Que empieza a las 11 y 30. Es un culto de milagros. Está declarado así. Que es un culto de milagros. Por ende, tienen que haber milagros, hermano. Porque la palabra no retorna tras vacía. Y nosotros lo que declaramos en el nombre de Jesús, está hecho. Solo tenemos que creerlo. A lo mejor Dios ha hecho un milagro en su vida y usted se ha quedado calladito. Es hora de hablar. Esta semana el hermano José ha estado hablando que tenemos que hablar, tenemos que hablar, tenemos que hablar. Porque si usted no habla, hermano, las piedras van a hablar, dice la palabra. Eso no le quite ese privilegio. Ese privilegio es suyo. Porque Dios ha hecho algo en tu vida. Y es hora de testificarlo. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Si me queda algo, gloria a Dios, aleluya. Gloria, quería decirles que yo salgo para Puerto Rico el miércoles. No voy a estar aquí en varias semanas. Pues hay una situación de enfermedad. Le había testificado que mi tío había salido con cáncer. Lo habían operado y qué sé yo. Y le hicieron unos nuevos estudios y su cáncer hizo metástasis en medio de su tratamiento. Le hizo metástasis. Metástasis es que se le riega. Para el que no sepa es que ese cáncer se regó. Y se regó a sus pulmones. Yo soy de las que creo que ahora es que él me necesita. Hermano, porque después que esté en una caja, usted quizás pueda llorar, gritar, patalear, pero ya después. Ahorita mismo leíamos en la palabra que en ese mismo momento se acabaron sus pensamientos. Se borró. Yo creo que este es el momento que él nos necesita a nosotros como familia. Y pues nosotros no somos una familia muy grande. Pues solamente quedan cuatro hermanos de él. Uno está aquí en Puerto Rico, que viajó, está en estos momentos con él allá. Y dos, es más que están ahí al ladito de ellos. Que uno es mi mamá y mi tía. Y mi mamá pues es sobreviviente de cáncer. Y ella sabe y conoce el proceso. Ella es un poquito más fuerte. Mi otra tía pues es un poquito más suavecita y un poquito más débil. A mi mamá también la van a operar de piedra en la vesícula, eso yo tengo que ir para allá. Le dije, señor, yo hace un mes que vine de Puerto Rico. Y muchos pensarán, yo decía en mi mente, wow, pensarán que yo soy la hija del presidente, viajando tanto para Puerto Rico. Dios me permitió ir a Puerto Rico hace un mes y traje a mi hija conmigo y a mi nieta. Y Dios permitió que yo baje otra vez, nuevamente, para este momento tan difícil. Le pido que no se olviden de mí en sus oraciones. Que me mantengan porque este proceso no es fácil. No sabemos cuánto va a durar. No sabemos cómo va a ser. Es una persona que no conoce al Señor. Eso yo creo que eso es lo más importante. Porque este cuerpo es polvo. Pero lo más importante es su alma. Y Dios va a tener que preparar el terreno para que él vaya preparado y directo con el Señor. Porque es promesa mía. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y yo lo creo, hermano. No importa el proceso, por el medio que sea, aunque no nos guste y nos duela, pero si él se va a salvo, es una victoria. Aleluya. Así que le pido que no me suelten sus oraciones, aunque sea la última que usted se acuerde. Ay, Dios, me acuerde de Dori, que mira, está pasando este proceso. Acuérdele a Dios de mí. Amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y ahora nos toca las ofrendas. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Esto es otra forma de adorar al Señor. Bendito sea Dios. Aleluya. Por lo tanto, hermano, usted traiga lo mejor para él. No traiga de lo que le sobra. Dios no es un Dios de sobras. Para Dios es lo mejor. Aleluya. Por lo tanto, usted saque lo mejor de usted. Porque es para Dios. No es para mí, no es para el pastor, no es para nadie. Es para Dios. Y, gloria a Jesús, aleluya. Y verá, verá cómo Dios lo va a bendecir. Porque, hermano, yo no trabajo. Y Dios me suplió para ir a Puerto Rico. Y ahora me suplió para ir otra vez. ¿Cómo Él lo hace? Él toca los corazones. Por más duros que sean o por más duros que uno los vea, Dios toca corazones. Gloria a Jesús. Aleluya. Así que pongámonos en pie y busquemos la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Si tú tienes una petición especial, trae lo mejor de ti para el Señor. Y Dios se va a acordar de ti. Acumula tesoros en los cielos. Donde el orin y la polilla no corrompen. Gloria a Jesús. Busquemos ese tan conocido, Malaquías. Bendito Dios. Aleluya. Busquemos Malaquías 3.7. Aleluya. Gloria a ti, Jesús. Aleluya. Cuando lo tengan me pueden decir amén. Gloria a Jesús. Aleluya. Y dice la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y una iglesia que está en victoria. Dice. Hay dos o tres en victoria. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Dice. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Más dijiste. ¿En qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos a la alfolía y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable. Dice Jehová de los ejércitos. Amén, aleluya. No lo dice cualquier cosa. No lo dice cualquiera. No lo dice su jefe. Gloria a Jesús, aleluya. Lo dice Jehová de los ejércitos. A quien usted y yo le servimos. A quien usted y yo le traemos lo mejor de nosotros. Gloria a Jesús, aleluya. Por lo tanto, acerquémonos al altar y traigamos lo mejor de nosotros. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras cantamos en la viña. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. No hay un saludo más lindo que el saludo del cristiano. Te da la mano y te dice. Dios te bendiga, mi hermano. Te da la mano y te dice. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, mi hermano. Aleluya, te adoramos Jesús. Te presentamos, Señor, estas ofrendas, mi Dios, y estos diezmos. Tú conoces, Señor, el corazón de cada dador, Señor. Y tú bendices al dador alegre, Señor. Por eso en esta hora, Señor, reclamamos tu promesa, mi Dios. Tú dices, Señor, que reprenderás al devorador. Que no faltará la comida en mi casa, Señor. Que no faltará bendición en mi hogar y en mi familia, Señor. Por lo tanto, Señor, declaramos que está hecho, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dale sabiduría al administrador de este dinero, porque es para tu reino, Señor. En el nombre de Jesús, te adoramos, Dios. Amén y amén. Aleluya. Te adoramos, Dios. Santo eres, Jesús. Gloria a tu nombre, Dios. Aleluya. ¿Quién sigue, hermano José? Gloria a Jesús. Te adoramos, Dios. Aleluya. Ahora viene la parte más importante, hermano. Presten sus oídos. Gloria a Dios. Aleluya. Para que escuche la voz de Dios. Amén. Es un gusto nuevamente tener al Pastor Guerrero. Él va a traer la prédica del día de hoy. Vamos a prestar mucha atención, hermano. Vamos a prestar atención. Vamos a prestar atención. Vamos a invitar al Pastor a que se llegue hasta nosotros. En el interín, la hermana Magali va a estar, hermana Magali, la hermana Laura, van a tener los niños. Pero el Pastor, Dios lo bendiga. Pase por aquí. El púlpito es suyo. Gracias. Y la palabra de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes están nerviosos, pero yo lo estoy. Para mí es muy difícil traer la palabra de Dios donde hay tanto teólogo. No es fácil para mí. Pero bueno, como dijo la pastora, lo hago en obediencia. Está muy bien. Hasta que el pastor habló algo del internet. No sé si pone uno en televisión. Yo le tengo temor a eso. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. No sé si todos ustedes recuerdan las alabanzas. Prácticamente en las alabanzas está todo el mensaje que voy a traer en este día. Porque verdaderamente nosotros necesitamos el Espíritu Santo en nuestras vidas para poder andar en los caminos de Dios. Solos no podemos hacer nada. La hermana habló de ángeles. Y yo les voy a decir, nosotros debemos considerar que para nosotros es un privilegio el que Dios nos permita estar en su templo. Pero hay algo que hacer. Nosotros no venimos al conocimiento del Señor para estar sentado en las bancas. En este momento los ángeles están desesperados. Casi, casi ya quieren tener una reunión con Dios y decirle qué está pasando. Porque el cristiano no hace nada. Ellos quieren tener el privilegio que nosotros tenemos de compartir la palabra. Pero, ¿qué es lo que pasa al cristiano de hoy en día? ¿Se la pasa sentado? ¿No se atreve? Entonces, lo que Dios nos da, tenemos que saberlo aprovechar para su reino. El cristiano, la mayoría de los cristianos de hoy en día, en vez de hacer a lo que Dios le ha sido llamado, se la pasa en el chisme, se la pasa murmurando a un de sus líderes y tengan cuidado. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Eso es peligroso. A mí precisamente me da un temor estar atrás de un púlpito. Por eso le voy a pedir permiso al hermano de yo mover eso y ponerme en un ladito. Primeramente, cuando él dijo que aquí pasaban a la televisión, yo no creo que después van a subir en el Facebook y van a empezar a decir que del púlpito se lea la palabra, porque no creo, ¿quiénes me alcanzan a ver? No creo que yo me vea aquí en este púlpito. El pastor no pensó en los chaparritos, pensó en él. Y yo, para mí es un privilegio estar en este lugar y le doy las gracias a los pastores morales por la invitación. Como yo le dije, para mí no es fácil, pero le hago una obediencia del Señor. El pastor, la hermana habló de atrevernos. Nosotros tenemos que atrevernos. No sé a cuántos de ustedes les ha pasado cuando el pastor le dice, hermano, recoja la ofrenda. Hermano, no, hermano, yo no sé, yo no puedo. Hermano, tiene que atreverse, porque si usted nunca empieza a hablar, nunca va a aprender a hablar. Nosotros los cristianos somos como los niños. Dios, que hace el niño, empieza a balbucear. Si a usted le dicen, recoja la ofrenda, eso no se hace usualmente, pero puede suceder. No diga, no, quizás agarre solamente el canasto y póngase enfrente sin decir nada. Amén, que traigan los diezmos y se acabó, es todo. Pero usted va a empezar por algo. Entonces, en este día, yo no soy muy popular detrás de un púlpito, por eso no quería que me vieran. Porque los tiempos están tan malos, que ahorita ya no es tiempo de andarle subando la espalda, dándole palmaditas a nadie. Hay muchas cosas que en el púlpito no se hablan y por eso no hay un cambio en el cristiano. Muchos dicen, yo tengo a Cristo en mi corazón. Usted no se preocupe de eso. Lo que usted tiene que preocuparse es que usted esté en el corazón de Cristo. Y si usted desobedece, téngalo por seguro que no esté en el corazón de Cristo. Ya no me van a invitar, pero bueno, ahora voy a aprovechar el tiempo. Me encantó algo que dijo el pastor cuando abrió y me gustaría volverlo a leer. Esta es la introducción, no se preocupen, hay mensaje. Y él leyó en Salmo 146 y me encantó desde el versículo 3. Se los voy a leer, no sé cuántos trajeron Biblia, porque hoy en día el cristiano hasta en eso está fallando, ahora se usa mucho el celular, ahora ya no traen la Biblia, todo en el celular. Yo sé que muchos son bien técnicos en el celular, yo no lo soy. Mi esposa me compró uno y le dije, ¿y para qué me gastas ese dinero? No sé ni usarlo, no, tú lo haces aquí, así, así, bueno. Un día estaba yo en la música y le toco y dije, bueno, había un cuadrito, bueno, otra vez le voy a tocar aquí. Y salió una cosa que yo no quería. No supe cómo quitarlo. Entonces le digo, ahí voy con mi esposa, miren lo que me salió, esto no lo puse. Entonces ya de ahí para adelante nomás lo que dije, música es lo que toco. Entonces es un peligro usar los celulares en las iglesias, principalmente porque puede suceder eso. Ahora, quizás usted esté bien metido en el espíritu, con la Biblia, en el celular, se le apaga el celular y ya no va a saber qué está pasando. Ahora, vamos a hablar de los padres y los hijos también. Es un tema que yo creí que era interesante. A los padres de ahorita les digo, aunque ya pusieron el anuncio, si su niño camina y eso, no se preocupe. Que el niño no le quite la atención, porque usted, crea o no crea, los niños aprenden. Ahora, si lo ve corriéndose o subiéndose a las sillas, entonces tómelo. Pero mientras, no, no se porte mal, déjelo tranquilo. Entonces, el Salmo 146 dice así, comenzando en el 3. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día, perecen sus pensamientos. No sé cuántos de ustedes entienden esto que estoy hablando. ¿A qué se refiere el aliento? Sabemos que cuando Dios crea al hombre, él le sopló aliento y es aliento de vida. Pero aquí no está hablando del Espíritu Santo, está hablando del Espíritu del hombre. Cuando ya el hombre pierde o se aparta aliento de él, ¿de qué está hablando? El hombre muere. Y cuando el hombre está en la tumba, dice David, ¿quién lo va a adorar? ¿Quién va a adorar a Dios? Entonces, no quiero decirles ni quiero que se vayan a ir tampoco ni ustedes, pero hay muchos muertos hoy en día dentro de las iglesias. Y para esto es que preparé yo el mensaje de este día. Y el tema se llama El temor de Dios. Y lo titulé, apartándonos del mal, cosa difícil, pero no imposible. Oremos. Padre Celestial, te doy las gracias por el privilegio que me permites exponer la palabra delante de tu pueblo, Señor. Yo no los conozco, tú sabes las intenciones de su corazón, Dios Padre Todopoderoso. Sé tu Espíritu Santo revelándote, revelándote a ellos, revela la palabra de Dios Padre Todopoderoso y que la atesoren en sus corazones. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Amén. Entonces le puse el temor de Dios, cuando el Señor le dio las leyes a Moisés, puso muchas cosas que le ordenó que le dijera a su pueblo. Yo no sé cuántos de ustedes conocen la terminología de la ley, el testimonio, el precepto, el mandamiento y los juicios de Dios. La definición de la ley es el término general para la voluntad revelada de Dios que guía a una persona en buena relación con él. Hoy en día, si usted va en el freeway y maneja más de la velocidad, lo van a parar. ¿Por qué? Está desobedeciendo la ley. Entonces lo mismo sucede con Dios, nosotros tenemos que obedecer la ley. Si no, vamos a pagar las consecuencias. ¿Qué es el testimonio? Es la verdadera palabra de Dios que da testimonio de su carácter y voluntad, la cual hace al sabio sencillo. Si usted tiene la palabra de Dios, quizás si usted no fue a la escuela, quizás si usted no fue a la universidad, pero, hermano, Dios, si usted busca la palabra, Dios lo va a hacer sabio, porque en la palabra de Dios está la sabiduría. El precepto es la regla definida en cuanto a una vida recta, que es una alegría de los que temen a Dios y obedecen sus mandamientos. Lo mismo el precepto es la ley, si usted obedece la ley, no va a tener dolores de cabeza. El mandamiento es la fuente autorizada de luz que guía a los fieles que buscan su camino. Cuando usted obedece los mandamientos, hermano, usted no va a andar por veredas torcidas, sino que va a andar en los caminos que Dios le ha trazado para su vida y ahí hay bendición. Los juicios, esto es terrible. Son leyes que rigen o ordenan la vida social y conducen a la rectitud y a la justicia. ¿A quién le gusta ser castigado? A mí no. Pero muchas veces, el que mi padre me castigara, me evitó muchos problemas con mis amigos en las escuelas. Entonces, nosotros tenemos que recordar que nosotros tenemos que vivir de acuerdo a los juicios de Dios para nuestras vidas. Ok, entonces vamos a leer de Teoronomio, capítulo 6, versículo del 1 al 18. Si lo tienen, digan amén. Bueno, como no lo dijeron amén, no lo tienen, entonces yo lo voy a leer. O si hay. Ok. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esto es Moisés hablando al pueblo de parte de Dios. Estos, pues, son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomar. Para tomar, para tomarla, perdón. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida para que tus días sean prolongados. Oye, pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye, Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Pueden sentarse. Aquí cuando habla que nos va a llevar a una tierra que fluye leche y miel, quizás usted diga, bueno, ¿cómo va a suceder eso? Lo que está hablando es que esta es una tierra próspera. Hay mucha riqueza en esta tierra. Y bueno, si hay riqueza y dinero, usted puede comprar leche y miel. Que eso era lo que se usaba en esos tiempos. Se hacía negocio con ello. Me falta un banquito para alcanzar la escritura. Hermano, aquí hay algo bien importante en estos versículos. No está bien, hermano, es para que nadie se me duerma. Porque yo tengo un problema. Muchos se me duermen y después tengo problemas de despertarlos. Sí, gracias. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Hermano, eso está medio, medio fuerte. Medio fuerte. ¿Sabe por qué? Porque aunque está escrito en la Biblia, nosotros nos enfocamos más en las cosas materiales. Bueno, Dios es bueno. Dios entiende. Estamos pasando un proceso. Precisamente, mi hijo, que está a cargo de una iglesia, el viernes hablaba acerca del proceso. Y yo lo entendí. Por eso, como decía la hermana, hermano, si tienen células, tienen estudio, vengan a los estudios. Quizás usted cree que se las sabe todas y en el estudio se va a dar cuenta que no sabe nada. No estaba hablando de Sócrates, pero eso mismo decía Sócrates. Entonces, en las células usted pregunta, si hay alguna inquietud, uno trata de quitar esa inquietud de usted. Entonces, hermano, nosotros, cuando venimos al Señor, yo entiendo que hay un proceso. Pero Jesucristo, espero que me entiendan esto, Jesucristo ya nos ha procesado cuando él hizo el sacrificio vivo y santo en la cruz del Calvario. Hermano, usted como cristiano, usted como cristiano, no venga y me diga, hermano, estoy en un proceso. Usted ya ha sido procesado. Lo que usted tiene que entender es el proceso del hermano, que apenas viene al conocimiento del Señor, usted lo ve tomando una cerveza y lo juzga. Es lo primero que hace. Oye, tú no puedes tomar, tú no puedes ir a la iglesia, ¿cómo vas a ir a la iglesia tomando? Hermano, si un hombre pasa por esa puerta borracho, abrácelo, ore por él y el Señor le quita la borrachera aquí. Pero si usted lo empieza a criticar, ese hombre no va a venir a la iglesia. Nosotros ya no estamos en ningún proceso. Nosotros tenemos que ver el proceso por el cual el hermano está pasando. Nosotros no somos nadie para juzgar a nadie. Dios es el único juez. Ahora, vamos a ver qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios procura de nosotros. Si usted puede, ya lo leímos, pero vamos a, vamos a ir al 6, ¿qué dice el 6? Y estas palabras que yo te mando, hoy estarán sobre tu corazón. Dios ya puso la palabra dentro de nosotros. Porque, hermano, el pueblo de Dios, me incluyo yo ahí, nos hemos hecho tan perezosos para leer la palabra. Y nosotros tenemos que leer la palabra. Porque leyendo la palabra es que nosotros vamos a agarrar, a tomar un crecimiento espiritual, que es tan necesario en estos días. Ahora, no hay temor de Dios. Yo siento decirles, pero en realidad, o quizás hay temor de Dios, pero se malentiende. Lo que yo estoy hablando aquí es el temor reverente de Dios, o hacia Dios. Muchos de nosotros venimos a la iglesia, nos convertimos, nos alejamos de la iglesia, volvemos a la iglesia y andamos como en un juego. Dios no juega de esa manera. El cristiano de hoy en día es como las fichas de ajedrez. Se mueven para atrás, para adelante y para los lados. Dios no trabaja de esa manera. Dios lo quiere todo o nada, así de fácil. La palabra es clara, más te vale que seas frío, caliente, si eres tibio, te voy a vomitar. Hoy en día, la hermana decía, estamos en los últimos días. Tenemos que tener cuidado con lo que Dios nos ha dado y tenemos que agarrarnos de Dios todo el tiempo. En todo lo que hagamos, digamos, tiene que estar el temor de Dios. De otra manera vamos a cometer muchos errores y vamos a pagar las consecuencias. Y es difícil cuando Dios nos castiga. No sé cuántos de ustedes ven las estadísticas, pero todos los gobiernos hoy están buscando la paz. Gastan un dineral haciendo reuniones acerca de la paz. Y yo creo que aquí hay varios militares, si saben de lo que estoy hablando. Pero tristemente yo les voy a decir, ya no hay paz. Y no va a haber paz. Estamos en los últimos días. La misma palabra dice, y eso ustedes lo pueden leer en los libros de Tessalonicenses. Que cuando la venida de Cristo, nadie la sabe. Pero Él va a venir cuando ya esté la maldad en lo mero alto. Hermano, yo creo que ya no hay lugar más alto para que la maldad suba. Ustedes no creen, pero la venida de Cristo está a la puerta. Quizás diga, bueno, muchos por dos mil años han dicho esos días. Pero tenemos que recordar que para Dios un día es un año y un año es un día. Quizás muchos de nosotros, de la manera que estamos viviendo, nosotros escogemos el día que significa mil años. Y vivemos como se nos da la gana. Pero si escogiéramos el día de hoy, nosotros íbamos a estar metidos en la palabra de Dios. Que es la única que nos va a traer salvación. Aunque ya aquel que ya recibió a Cristo, entienda bien esto, tiene la salvación. Pero yo les quiero decir una cosa. No tome ventaja de eso. Quizás ustedes no me van a decir, bueno, este hombre está loco que está hablando. Pero la salvación se pierde. Hay muchos que dicen que el que es salvo, es salvo para siempre y no es así. Porque la Biblia no se contradice. Y Pablo dice, es claro cuando dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué no lo hacemos? Porque no hay temor de Dios en nosotros, hermano. Nosotros tenemos que estar siempre en una búsqueda constante de Dios, que su presencia está en nosotros. Qué bonitas alabanzas pusieron hoy en este día. Pero, ¿alguna de esas las vivimos? O nomás es una bonita alabanza. Lo mismo pasa con la palabra de Dios. Yo podría pasarme toda la semana hablando del puro temor. Hay muchas escrituras que hablan del temor de Dios. Pero, tenemos que vivir la palabra. De otra manera, hermano, aunque hemos sido lavados con la sangre del cordero, eso de nada nos sirve. Si estamos apartados de Dios. Y el apartarnos de Dios, es que no leemos la palabra. Lo que Dios procura. Dios siempre ha procurado tener comunicación con nosotros, su pueblo, o sea, usted y nosotros. Y nos da el único mandamiento indispensable que nos unirá a Él. Cuando respondemos con amor, gratitud y lealtad a este mandamiento de Dios, llegamos a conocerle y tener amistad con Él. Una relación de pacto. Una relación de amigo. Esto lo podemos lograr solamente si obedecemos sus mandamientos. Y nos cuidamos de tener un temor reverente en todo lo que hagamos y digamos. La verdadera obediencia a Dios y sus mandamientos es cuando profesamos el amor de Dios, al amor de Dios, desde lo más profundo de nuestro corazón, obedeciendo sus mandamientos, estatutos y decretos por amor a Él. Esto está más claro que el agua. Además del temor, usted puede tener temor. Pero si no tiene obediencia, de nada le sirve el temor. El temor y la obediencia van agarrados de la mano. Usted puede estar, ser obediente, pero si no hay temor en usted. Ayer en la prédica yo les puse un ejemplo del papá que habla de la Biblia que tenía dos hijos. A uno le dijo ve y haz esto. Dijo no, no voy. Al otro le dijo ve y haz esto. Sí, sí voy. El que dijo sí no fue. Y el que dijo no fue el que fue. ¿Por qué? No por temor, sino por obediencia. Él obedeció aun cuando le dijo no, no voy. ¿Por qué lo voy a hacer yo y no el hermano? Eso pasa en la iglesia. ¿Por qué voy a barrer yo los baños? ¿Por qué voy a limpiar yo la cocina y el hermano no hace nada? Usted no se preocupe del hermano, un día lo va a hacer. Pero si usted se mete en pleito, no solamente jamás lo va a hacer, sino que hasta de la iglesia se va a ir. Porque hermano, yo no quiero ofender a nadie, pero ahora el pueblo de Dios vive una vida de papel. Son bien sensibles. No nos pueden decir nada hermano. ¿Y tú quién eres? ¿Quién te crees? Yo tengo 40 años en el Evangelio, tú apenas vienes. ¿Pero qué ha hecho usted en los 40 años estar sentado? El que viene, apenas recibe a Dios, quiere hacer lo más que puede. Sí, pastor, yo barro, están sucios los baños, no viene el que lo limpia. No se preocupe hermano, ¿dónde están las cosas? Yo lo limpio. Por eso la palabra de Dios es clara cuando dice que tenemos que volver a la senda antigua. Cuando usted recibe a Jesucristo, hermano, usted quiere bajar la luna y las estrellas. Pero, ¿qué pasa? Poco a poco viene uno al conocimiento del Señor. Hay hermanitos bien inteligentes que lo empiezan a pelear y nos empezamos a enfriar. Tenemos que tener mucho cuidado de nosotros, no ser tropiezos para los hermanos. Deuteronomio 7.9. Dice, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones. Una de las alabanzas hablaba de eso. En Deuteronomio 10.10.12 dice lo siguiente. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Eso es lo que Dios quiere de su pueblo. Dios no quiere un pueblo perezoso. Dios no quiere un pueblo, un hijo que ahorita le diga sí, al rato le diga que no. Usted o es hijo de Dios o no lo es. Es que es así de fácil. Y de esto pues no se habla porque tenemos que hablar al pueblo de Dios un evangelio barato para que no se enojen, para que no se sientan. Cuando por estar hablando de un evangelio barato, el diablo se está llevando las almas al infierno. Porque quizás muchos de nosotros somos masoquistas, nos gusta que nos den recio. Y muchas veces al pueblo de Dios se le tiene que hablar derecho. De otra manera no va a cambiar. En mi casa fuimos, ya hasta me acordé de contarlos, fuimos 21 en casa. Entonces cuando mi padre nos decía algo, con mi mamá pues podíamos a llorar un poquito y mi mamá nos apapachaba, mi papá no. Él era un hombre que andaba siempre en las carreteras, en las trocas y todo. Cuando llegaba al pueblo, al más grandecito, en que fuimos pocos hombres, yo fui el que más estuve pegado a mi mamá y hijo, te encargas de tu madre y los muchachos. Yo un niño que me ibas, que iba a encargarme. Pero cuando venía mi papá, nos decía, hijo, haz esto. Y a veces, bueno, no, ya duró como dos meses sin venir, mi mamá es la que manda aquí. O sea, que no le hacíamos caso. Dos, tres veces. Y en mi tiempo, hermano, el padre no decía dos veces. Pero ya ve, como uno está en socarrón. Entonces, mi papá, jamás, yo lo escuché, alzarle la voz a mi madre, mucho menos decir una palabra mala. Cuando no obedecíamos, mi papá decía, ¡hasta cuá! La otra no la puede decir. ¡Papá, ya, 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 ya voy! Muchas veces, hacíamos maldecir a nuestro padre para hacer las cosas que nos ordenaba. Y nosotros tenemos, tenemos que tener mucho cuidado cuando escuchemos la voz de Dios a actuar inmediatamente, antes de que Dios derrame su ira. Es un peligro. Ustedes eso como tarea lo pueden leer en Hebreos 10, por ahí en el 31. Hebreos 10, 31, el que está tomando nota. Para eso sí son buenos los celulares, porque rapidito le ponen ahí. Pero en la Biblia uno tiene que buscar, pero ¿sabe usted que las cosas fáciles no son buenas? ¿Son un estorbo para nosotros? Entonces, si usted se busca, empieza a buscar en la Biblia y le va a dar trabajo, pero usted se va a enamorar de lo que está ahí escrito. Yo digo que el celular es bueno porque las cosas, no es bueno en esto, porque las cosas de Dios son sagradas. Usted usa el celular para leer la Biblia, pero también usa el celular para hacer un chisme. Eso no trabaja. En la palabra de Dios no trabaja eso. En la palabra de Dios, nosotros tenemos que guardar santidad en la palabra de Dios. Ahora, ay, no veo reloj aquí. Bueno, ahí está. el deseo de Dios. ¿Quién sabe cuál es el deseo de Dios para su vida? Si no lo sabe, se lo voy a decir. Su deseo es que tengamos su palabra grabada en nuestro corazón y la única manera de hacerlo es leyendo su palabra, aprendiendo cada día algo nuevo, algo que nos ayude a crecer espiritualmente, que nos llenemos en abundancia de su palabra. Si usted quiere llevar una vida, digamos, más o menos, especialmente en este mundo imperfecto en el que vivimos, es imposible, pero si usted busca de la palabra de Dios, usted va a tener un crecimiento espiritual. Y si usted crece espiritualmente, las cosas que hacía, ya no las va a hacer. Y quizá las haga, pero entonces el Espíritu le va a estar redargullendo. Por ejemplo, los matrimonios. Usted es grosero con su esposa. Lea la palabra. Pida la ayuda del Espíritu Santo. Y en vez de ver a su esposa toda greñuda, toda chancluda, ¿qué va a hacer? Ay, mi hija, ¿sabes qué? No te queda muy bien el pelo, no sé, pero mira, ahí está una peluquería que mira, arreglan a las mujeres que salen allí preciosas. Es cierto, hermano. Hija, ya tiene mucho tiempo con ese vestido, ¿sabes qué? Ahora trabajé un tiempito extra, me dieron un aumento, vi un vestido que me gustó la semana pasada, vente, vamos al JCPenny, al CIR, agarre la mejor tienda para vestir a su esposa, no vaya al General Dollar. No, no, no. Hermano, usted no cree, pero somos hijos de Dios. No es que vamos a malgastar el dinero, tenemos que ser buenos administradores, pero no sea tacaño con su esposa, con sus hijos, vístalo con la mejor ropa. Yo era así, hermano, yo era así, hasta que a mi esposa, fuimos a California y se le ocurrió tener uno de los sobrinos, donde su papá, que creía que con darle las cosas era todo su trabajo, le compraba, en aquel tiempo, había unos tenis, no sé si todavía existen, Nike, algo así, hermano, ciento cincuenta valían. Entonces, había una tienda aquí que se llamaba Bacon. Ese muchacho no quería ninguna cosa que no fuera de esa tienda, y esa tienda costaba oro. Un día llega y, tío, es que necesitamos unos zapatos, y bueno, pues dígale a su tía, vamos. Hermano, yo andaba con unos tenis, me costaban veintisiete dólares, eso se me hacía grande para él. No, costaron ciento veinte, hermano, yo ya caía del lomo para atrás. Pero como no le costaba, no cuidaba las cosas. Un día casi me dan un ataque de, llego del trabajo, casi me da un ataque al corazón. Encuentro los tenis llenos de lodos en la yarda. Llamo a la tía y al muchacho a ver qué está pasando aquí. Yo no barro el dinero con los coba, así es que me acomodo y de aquí para adelante usted va a trabajar para lo que quiera. Me va a cortar la yarda y le voy a dar sus diez dolaritos. Después duró para comprarlos. Pero hermano, cuando compró los tenis, esos tenis, llegaba de la escuela, los cepillaba y los fundía arriba de su cómoda. tenemos que enseñar a los hijos. Esa es la obligación del padre. Aquí Pablo nos da una acertación bien hermosa y esa la encuentran en Colosenses 3.16. Colosenses 3.16. Y dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Qué decía la alabanza? La alabanza hablaba precisamente de eso. Nosotros, la palabra que salga de nuestra boca como cristianos tiene que ser un himno. Las maldiciones que salían de nosotros antes de venir a Cristo, ahora tienen usarla, usar nuestra boca, nuestra lengua para traer una palabra a nuestro hermano para exhortarlo. no para estar hablando de él, no para andar chismeando, ese es un tropiezo. Quizás usted no mate al hermano físicamente hablando, pero lo va a matar espiritualmente. Usted levántale un chisme a un matrimonio a ver qué sucede. Si ese matrimonio es listo y le falta dinero, el hermano lo va a llevar a la corte y le van a dar una demanda de millones. Tenga mucho cuidado con el chisme. acerca de los matrimonios. Tenemos que usar la palabra en todo lo que hagamos y digamos. Es importante. Si queremos que la palabra de Dios sea una riqueza en nuestro corazón, debemos leer y meditar en ella siempre. Es la única manera que nuestros pensamientos, palabras, acciones y motivaciones estarán bajo la influencia de Cristo. Como cristianos, todo lo que hagamos y digamos tiene que estar dentro del marco de Jesucristo. Algo fuera de ello, eso ya no es palabra de Dios. al hacer esto estaremos obedeciendo al mandamiento de Dios y podremos tener un temor reverente a Dios y su palabra y llegar a ser su pueblo verdaderamente un pueblo de pacto con Dios. Usted, el pueblo de Dios hoy en día es bueno hacer compromisos pero los compromisos no trabajan. Los compromisos están expuestos al fracaso. Pero, si usted hace un pacto con Dios, el pacto no se rompe. Quizás usted rompe el pacto pero Dios no lo rompe. ¿Qué pasó con Moisés cuando Dios hizo el pacto? Perdón, con Abrán. Ya voy hasta los nombres cambio. Me gusta Moisés. ¿Qué hizo Abrán? A la hora del pacto ya cuando partieron los animales unos a la izquierda otros a la derecha para abrir el camino. Abrán se preocupó mucho porque los buitres las aves no se comieran los animales pero se olvidó del grande se olvidó de Dios. él le entró temor y se durmió pero Dios cumplió el pacto. Él pasó por medio del fuego y los animales. Dios siempre cumple su pacto. Por eso es necesario que nosotros como pueblo de Dios aprendamos a pactar con Dios y mantener nuestro pacto pero ¿por qué no lo hacemos? Porque tenemos no tenemos temor creemos que Dios es bueno y Dios lo es la palabra dice la palabra dice que Dios es amor pero no leemos la otra parte que es fuego consumidor y es lo que nosotros tenemos que tener cuidado que no nos vaya a rimar por ahí el mechón va cerquita porque nos va a quemar tenemos que tener mucho cuidado hermanos aquí hay a una escritora bien preciosa y ya por ahí me la robaron pero bueno la voy a repetir está en Jeremías 31 33 Jeremías 31 33 y yo no me siento que me tomen mis escrituras eso quiere decir que estamos encadenados que vamos por el mismo camino y dice pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días dice Jehová daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo hermanos es precioso ser pueblo de Dios cuando nosotros no éramos nadie yo no estoy no es que esté contento de que los judíos hayan rechazado a Dios pero si no lo hayan hecho digo a Cristo si no lo hayan hecho nosotros nunca ocuparíamos el lugar que estamos ocupando ahorita por eso le digo que nosotros tenemos que entender que el lugar que Dios nos ha dado es un privilegio no tenemos que tomarlo en poco este no regaño hermano aquí estamos en el pacto antiguo en el tiempo de Moisés Dios escribió la ley en tablas de piedra pero hoy Dios escribe su palabra en nuestros corazones la característica distintiva del nuevo pacto es el don de Dios de un nuevo corazón y una naturaleza para aquellos que creemos en Cristo que amamos y obedecemos a Dios de una manera espontánea usted usted no espere quizás deja venir dos tres dos domingos a la iglesia usted no espere que el hermano lo llame usted venga acércase que su amor por Dios sea espontáneo sin que nadie lo esté empujando oye el pueblo de Dios y otra vez hermano no se ofendan somos como las vacas que van al manadero las ya van empujando nosotros no necesitamos ser empujados para estar delante de la presencia de Dios en la presencia de Dios hay sanidad hay salvación como decía la alabanza algo está cayendo quizás si usted entró por esa puerta con un quebranto en su corazón acérquese a Dios busque la gracia de Dios la gracia y la presencia de Dios son suficientes para que nosotros nos acerquemos al trono de la gracia pero tengamos cuidado agarrémonos de la palabra de Dios y los padres no le van a permitir al pastor que me vuelva a invitar vamos a ver Deuteronomio 6-7 a ver qué dice antes de ir ahí cuántos de ustedes creen como padres que sus hijos no son de ustedes sus hijos no los pertenecen lo conocen entonces qué tiene que hacer con el hijo de Dios cuidarlo educarlos no maltratarlos corregirlos pero no darles con la cabeza con un palo cuando no obedecen abrazarlos al más rebelde usted lo abraza y ese abrazo va a quebrantar su corazón por más rebelde que sea miren lo que dice aquí el 7 estamos hablando de la palabra de Dios y la repetirás a tus hijos y hablar hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y este no es una opción es un mandato de Dios es lo que Dios ordena a los padres tristemente hoy en día muchas mujeres se esfuerzan y hacen lo imposible por ser mamá porque se creen que si no son mamá o no tienen un embarazo no se creen suficiente como mujer Dios la hizo mujer sea sea que como se dice esa palabra sea que haya parido al hijo o no Dios hizo su mujer yo no quiero que las mujeres vayan a aplaudirme pero la mujer es la obra maestra de Dios a Dios mire mire tanto es así la mujer sabemos sabemos la historia que fue sacada de la costilla fue hecha de carne y hueso el hombre el hombre de donde fue hecho de lodo porque con el polvo no se puede formar nada no la palabra dice polvo pero el señor escupiría o haría lodo ahí en el agua así que el hombre desde su nacimiento viene con todo tipo de impurezas porque aquí no hay en el agua no hace en ese tiempo quizás los animales iban y tomaban ahí agua hacía sus cosas y de allí agarró el señor lodo para hacer adán pero Dios lo purificó tampoco no 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 crea que estamos tan tirados tampoco estamos tan maleados pero la palabra misma dice que nosotros desde nuestro nacimiento ya está la maldad en nosotros por eso el hombre tiene que estar tiene que ser más cuidadoso de leer la palabra de Dios a mí no me conmueve ver llorar a una mujer que se entrega delante de Dios el llanto de la mujer no me conmueve a mí porque esa es su naturaleza ese es algo ese don especial que la mujer que Dios ha puesto en la mujer pero a mí yo recuerdo una vez con un hombre se postró delante del altar cuáles serían los pecados sólo él y Dios pero ese hombre me hizo llorar ¿por qué? porque yo lo conocía entonces hermano todavía nosotros como hombres es más difícil meternos delante de la presencia de Dios usted a cualquier momento quizás va a ver a su esposa que va a estar orando quizás en su cuarto y el hombre anda leyendo el periódico yo ando clavando tablas allá afuera al acostarme señor gracias por este día Espíritu Santo sé tú cuidando mi sueño y ahí nos vemos mañana si es que despierto la mujer no la mujer busca de la Biblia por eso es que yo digo que nosotros y a ver si mi esposa me lleva a comer al rato por eso es que nosotros hermano nosotros tenemos que ser caballeros con nuestras esposas créanmelo hermano si usted lee la palabra vamos a decir su esposa tiene un ministerio no le sea de tropiezo ayúdela si va a venir el jueves a la danza no pudo lavar la ropa de los niños más si tiene niños hermana no creo que vaya a ir ahora es que mire no tenemos ropa para mañana para los niños el esposo aunque venga bien trabajado mujer no te preocupes ves eso es tu ministerio yo me encargo de los niños y de la ropa lave la ropa no se va a hacer nada lave los trastes hoy en día los padres somos responsables de enseñar a nuestros hijos como le digo mis hermanas antes de ir a la escuela ya estaba la cocina arreglada los cuartos tendidos y todo pero tenía una prima y a mi me gustaba ir con ella porque ella tenía música de la antigua y me dejaba entrar a su cuarto hermano ese cuarto parecía un chiquero si ya andaba bien bonita pero en su cristalero grande con mi tío aquí estaba en Estados Unidos les mandaba dinero compraban de todo tenía unas brochas así para el polvo se pintaba pero todo estaba lleno de polvo todos los botes abiertos ¿por qué? como los mismos no le costaba no, nosotros no podemos ser así nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos antes antes que se vaya a la escuela acuéstelo temprano vea que está viendo en el internet no deje a su hijo hasta las hasta las dos tres de la mañana no permita en mi casa no es así no permita que su hijo se encierre en su cuarto puerta cerrada hágase loco como hijo no has visto la pelota lo que sea por aquí estaba nolayo hijo no viste mis zapatos no los encuentro deje la puerta abierta cierto que los hijos tienen privacidad tenemos que darles privacidad pero tenemos que tener mucho cuidado de lo que están viendo a mi no me cabe en la cabeza hermano ya me retoré no me cabe en la cabeza hermano que los padres le compren a su hijo de tres cuatro años un celular con internet eso hermano no puede ser cierto que los hijos tienen que aprender pero para eso está la escuela en la escuela hay computadoras usted anda cuidando a sus hijos les compra un celular bien sofisticado usted no se da cuenta ni con quien platica ni con quien habla ni que escriben tenemos que tener cuidado esto no está aquí pero es gratis obligación de los padres como padres cuántos sabemos que nuestros hijos no nos pertenecen que Dios solamente los puso como un complemento para que nuestro matrimonio estuviera completo pero estamos obligados a crearlos en el temor de Jehová a crecerlos en los caminos de Dios a ser de ellos ciudadanos del reino de Dios que marquen la diferencia en este mundo imperfecto lleno de maldad e impiedad nosotros tenemos que educar a nuestros hijos para que hagan la diferencia que sean unos buenos ciudadanos es triste ver que hijos hijos de pastores de líderes hermanos anden vestidos y anden peinados como los de allá de afuera del mundo ahora si viene una persona un joven por allí lleno de lo que usted quiera no se atreva a correrlo o decirle ni a comentar deje lo que pase la palabra de Dios lo va a cambiar pero tenemos que tener con nuestros hijos a mi me llama mucho la atención los jóvenes porque yo yo estoy viejo y yo quiero que los jóvenes se eduquen en la palabra de Dios porque un día ellos me van a traer la palabra si nuestros hijos no están educados que me va a traer usted ve en todas las iglesias de cristianos y no me malentiendan aún aún arriba en el altar traen su pelito que bárbaro aquí nomás una rayita y son cristianos pero el pelo no no importa mucho delante de Dios pero uno tiene que la misma palabra dice de la manera que usted tiene que cortarse el pelo lea de terronomio ahí mismo dice no te hagas el corte de pelo redondo que significará hay que buscarlo en la palabra etimología que es la que estudia es la ciencia de la raíz que estudia el significado de las palabras no todo lo que se ve es oro o todo lo que brilla soy muy malo para los dichos pero bueno cuando ponemos fíjense bien en esto cuando ponemos interés en el bienestar espiritual de nuestros hijos y los guiamos en una buena relación hacia Dios estamos manifestando que verdaderamente amamos a Dios que en verdad hay un amor un temor reverente no solo en nosotros sino que también inculcamos el temor a Dios de nuestros hijos tenemos que hablarle a Dios a nuestros hijos de Dios inculcarles el temor no el miedo es muy diferente el miedo del temor de Dios la instrucción espiritual está en el lugar es responsabilidad tanto del padre como de la madre entre los dos lo concibieron y ambos son responsables de inculcar en los hijos la devoción a Dios en el lugar no es una opción es un mandato directo del Señor como dije anteriormente no es si nosotros queremos o dejamos de querer no es lo que Dios ordena que cuidemos a nuestros hijos y los guiamos el buen camino el propósito de la instrucción paternal es enseñar a los hijos el temor a Dios andar en sus caminos amarlo y apreciarlo con todo el corazón y con toda vuestra alma al abogacer sus mandamientos con temor reverente y a modo de conclusión y ustedes lo pueden leer en su casa los voy a dejar con Salmo 19 del 7 al 9 y aquí se resume todo lo que ve lo que hablé al principio y dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre los juicios de Jehová son verdad todos justos antes de cerrar yo lo sé si todos los que están aquí ya han nacido de nuevo han recibido Jesucristo en su corazón si hay alguien que no ha recibido Jesucristo en su corazón y de algo le sirvió esta pequeña enseñanza si gusta puede levantar la mano y vamos a hacer una oración por él es algo sencillo a hoy si hay alguna persona que estuvo en los caminos del Señor y por una razón o otra se ha distanciado y quiere hacer un pacto nuevamente con el Señor lo mismo puede levantar su mano vamos a orar por ustedes él si también si tiene hay alguna necesidad que se yo una enfermedad como estaba diciendo la hermana y yo como término lo que estaba hablando la hermana de su tío yo de joven tuve un accidente entonces yo pasé encamado tres años cuatro meses porque me operaban cada seis meses yo entiendo lo que es la muerte porque a mi lado cada rato morían personas al lado de mi cama jóvenes viejos de todo pero allí aprendí muchas cosas que todo esto tiene un principio y un fin en lo de la hermana para Dios nada es imposible no me malentiendan la oración nuestra por este el tío de la hermana es que si es la voluntad del Señor llevarlo a su presencia que alguien le hable de la palabra y que cuando lo vaya a recoger que no tenga dolor porque hay hay muchas personas que nos aferramos a los familiares yo lo hice con un gatito con un por un familiar que lo vemos sufriendo batallando y nosotros estamos orando para sanidad cuando lo que estamos haciendo es deteniendo la mano de Dios Dios lo quiere recoger le quiere dar descanso en otra ocasión les cuento lo de mi gatito así que hermanos el altar está abierto si alguien tiene una necesidad pueden pasar adelante y aquí los líderes van a estar orando por ustedes los van a ungir así que hermanos Dios me los bendiga le voy a pedir a mi esposa por favor pasa adelante para que ore por ustedes y los unja Dios me los bendiga Dios me los bendiga